bueno mi gente quería hablarles un poco sobre el filtro de aceite que es uno de los elementos vitales importantes en el sistema de lubricación de un motor en este caso este es un filtro parmo a un filtro de aceite de fabricación china este elemento es esencial en el sistema de lubricación porque este es el encargado de recibir todas las partículas que puedan existir dentro del motor como limayas impurezas que pueda traer al mismo aceite y él es el encargado de proteger el sistema de lubricación ya que la bomba la bomba de aceite suciona el aceite del cárter y lo envía por galerías antes de enviarlo antes de enviarlo al sistema de lo que tiene que ver con anillos pistones árbol de leas todo lo que el sistema de lubricación pues pasa por este ese y pasa por este pequeño filtro que es el encargado de recorrer todas las partículas si podemos observar acá internamente él tiene una válvula bypass qué es una válvula bypass una válvula bypass es que cuando el filtro está saturado supremamente por porque el aceite ha perdido la viscosidad y porque se han demorado en hacerle el cambio de aceite tiene una válvula interna acá que sí que se puede si podemos observar la aunque el roto el diámetro es muy pequeño entonces después es difícil pero aunque si yo la observo esa válvula se dispara y permite que el aceite el aceite de entre por el dentro por lo o sea lo que hace es que él no va a filtrar sino que hace que el aceite de entre y salga de entre y salga para evitar de pronto un un pegamento del motor no que se haya pegado el motor por falta de lubricación porque la válvula hay que hay unos filtros que no la poseen en este caso este filtro la posee entonces como les decía esa válvula lo que hace es que se dispara y permite que el aceite entre y salga entre y salga o sea no filtra sino que pasa el aceite por dentro del filtro pero directamente para evitar un daño en la vida del motor no recordemos que el aceite entra por este orificio que es de de cinco octavos y entra internamente y sale ya filtrado por estos orificios no y como podemos ver él tiene una un caucho internamente aquí abajo de estos días tiene un caucho y por aquí por estos orificios donde el aceite sale ya filtrado y recordemos que el cambio de aceite se debe hacer cada 250 horas no hay mecánicos hay personas que lo extienden a las 300 horas no se debe porque ya el aceite pierde la viscosidad otra cosa importante es que hay personas que hacen el cambio del filtro cada dos cambios de aceite no se debe a cambio cuando se cambia el aceite motor se debe cambiar el filtro se debe a cambiar el filtro otras personas cuando el filtro va así así vertical costumbran a llenarlo de aceite pero en este caso en el motor que desde la máquina va así o sea no lo podemos llenar porque se botaría no lo único que lo único que se puede hacer aquí es que aquí se le echa un poquito de aceite a la junta y en la pared también del bloque donde va él para ajustarlo y darle un ajuste leve no muy ajustado porque cuando lo vamos a sacar si no tenemos la llave especial para los filtros nos toca hacer inventarnos algo para poder aflojarlo no pero en este caso se le puede dar tres cuartos de vuelta un ajuste normal ya que él con el calor dilata y se ajusta y se dice y se vuelve un poco duro al irlo aflojar entonces no es necesario darle mucho ajuste recuerden mi gente que este es uno de los diría yo que uno de los principales elementos en el sistema de lubricación porque es el encargado de filtrar el aceite o sea todas las impurezas van acá quedan acá y hay la importancia de que cada cambio de aceite debemos cambiar el filtro no debemos extenderlo a no que dos cambios no si cambiamos aceite motor y cambiamos filtros de combustible y hay que cambiar el filtro por obligación por obligación no por una medida de aseguramiento para proteger la vida útil del motor no porque pues este es uno de los elementos importantes en el sistema de lubricación bien ahí vienen vienen filtros de muchas marcas no lo viene wish lo viene en este caso parmo lo viene flecuar lo viene valdwin hay infinidad de marcas y como les digo hay unos que no traen la válvula bypass en este caso si este filtro la trae como podemos ver de pronto el fondo se puede ver este filtro posee esa válvula bypass entonces recuerden que cada cambio de aceite cambiar el filtro de aceite también no miren lo que yo les decía la rosca es de tres cuartos por 16 mil y entonces aquí nos muestra la gráfica mire cuando el filtro así vertical lo llenan esa medida cuando el filtro vertical si se debe hacer no si se puede hacer llenarlo para que a la hora de aplicar el aceite y mirar el full y encender el motor cuando va así entonces el aceite sube y nos quedaría faltando porque el que entra calen en el filtro cuando va así vertical no entonces recuerden mi gente que siempre en cada cambio de aceite cambiar el filtro no extenderlo a que cada dos cambios que se cambian bueno bueno mi gente nos vemos en otro próximo vídeo que les voy a explicar es sobre el el filtro de combustible los filtros de combustible la la tarea que hacen en el en el en el sistema de de alimentación de combustible de inyección no bueno mi gente nos vemos en otro próximo vídeo